Recuerdo cuando estabas en mis brazos, con el alma y a pedazos, y partí el corazón. Tus estrellas, estrellas de la frontera, estrellas de la frontera, si sabes que me están tanto, esta no te daba el corazón. Fue sin cicatrices, tus heridas, donde entregaste tu vida, y fue el hombre más que mí. Me ha llevado tu heridor y me dejaste, tú de mí no me acordaste y me dejaste asustir. Era tu dueño, ya que yo de ti fui solo un sueño, y me dejaste, tú de mí no te acordaste. Más como dice el refrán, quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el pelo. Es muy temprano, pero voy a una cantina, perdona amigos, yo solito quiero ir. Hoy me di cuenta que ella nunca me ha querido, sin sus besos, te quiero mejor morir. Ay, porque a veces me curaba sus amores, ella esa niña no quería verme sufrir. Era muy pobre de contar sus amigas, y que algún tiempo ella me había abandonado. Yo buscaré quien me cura esas heridas, y tu peridora vivirás en la mentira. Yo voy sufriendo con el corazón herido, y tus errores te los cobrará la vida.